Los 7 principios universales Los 7 principios herméticos Principio 5 El principio del ritmo Todo fluye fuera y dentro, todo tiene sus mareas, todas las cosas suben y bajan, la oscilación del péndulo se manifiesta en todo. La medida de la oscilación hacia la derecha es la medida de la oscilación hacia la izquierda, el ritmo compensa. El Kivalión Este principio incorpora la verdad de que en todo hay manifestada una moción medida, a un lado y a otro, un flujo y un reflujo, un vaivén hacia atrás y hacia adelante. Una mengua y una crecida como una marea, una pleamar y una bajamar entre los dos polos que existen de acuerdo con el principio de polaridad descrito hace un momento. Hay siempre una acción y una reacción, un avance y un retroceso, una elevación y un hundimiento. Esto es así en los asuntos del universo. Soles, mundos, hombres, animales, mente, energía y materia. Esta ley está manifiesta en la creación y destrucción de mundos, es la elevación y caída de naciones, en la vida de todas las cosas y finalmente en los estados mentales del hombre. Los hermetistas han captado este principio encontrando su aplicación universal y han descubierto también ciertos medios de superar sus efectos en ellos mismos por el uso de las fórmulas y métodos apropiados. Ellos aplican la ley mental de neutralización, no pueden anular el principio o hacerle cesar su operación, pero han aprendido cómo escapar a sus efectos sobre ellos mismos hasta un cierto grado dependiendo de la maestría del principio. Han aprendido cómo usarlo en vez de ser usados por él. En este método y en otros similares consiste el arte de los hermetistas. El maestro de las enseñanzas herméticas se polariza en el punto en el que desea reposar y neutraliza entonces la oscilación rítmica del péndulo que tendería a conducirle al otro polo. Todos los individuos que han alcanzado cualquier grado de automaestría hacen esto hasta un cierto grado, más o menos inconscientemente. Pero el maestro hace esto conscientemente y por el uso de su voluntad y alcanza un grado de aplomo y firmeza mental casi imposible de creer por parte de las masas que son balanceadas hacia atrás y hacia adelante como un péndulo. El gran quinto principio hermético, el principio de ritmo, incorpora la verdad de que en todo hay manifestada una moción medida, un movimiento hacia adelante y hacia atrás, un flujo y un influjo, una oscilación hacia adelante y hacia atrás, un movimiento como de péndulo, una mengua y una crecida como de marea entre los dos polos manifiestos sobre los planos físicos, mental o espiritual. El ritmo se manifiesta entre los dos polos establecidos por el principio de polaridad. Esto no significa, sin embargo, que el péndulo del ritmo oscile hacia los polos extremos, pues esto raramente sucede. De hecho, es difícil establecer los opuestos polares extremos en la mayoría de los casos. Pero la oscilación es siempre hacia un polo primero y después hacia el otro. Hay siempre una acción y una reacción, un avance y una retirada, una elevación y un hundimiento manifestados en todos los aires y fenómenos del universo. Los maestros herméticos descubrieron hace mucho que mientras que el principio de ritmo era invariable y siempre en evidencia en los fenómenos mentales había, sin embargo, dos planos de su manifestación hasta donde están concebidos los fenómenos mentales. Descubrieron que había dos planos generales de conciencia, el inferior y el superior. La comprensión de cuyo hecho les capacitó a elevarse al plano superior y escapar así a la oscilación del péndulo rítmico que se manifestaba en el plano inferior. En otras palabras, la oscilación del péndulo ocurría en el plano inconsciente y la conciencia no era afectada. A esta la llamaron la ley de neutralización. Sus operaciones consisten en la elevación del ego por encima de las vibraciones del plano inconsciente de actividad mental, de modo que la oscilación negativa del péndulo no se manifiesta en la conciencia. Y por consiguiente no son afectados. Es similar a elevarse por encima de una cosa y dejarla pasar por debajo tuyo. El maestro hermético se polariza en el polo deseado y por un proceso semejante a rehusarse a participar en la oscilación hacia atrás. Una negación de su influencia sobre él. Se mantiene firme en su posición polarizada y permite que el péndulo mental oscile hacia atrás o a lo largo del plano inconsciente. Todos los individuos que han alcanzado algún grado de automaestría realizan esto más o menos sin saberlo y rehusándose a permitir que sus humores y estados mentales negativos les afecten. Aplican la ley de neutralización. El maestro, sin embargo, lleva esto a un grado mucho mayor de eficiencia y por el uso de su voluntad alcanza un grado de equilibrio y firmeza mental casi imposible de creer por parte de esos que permiten ser oscilados hacia atrás y hacia adelante por el péndulo mental de los humores y los sentimientos. Un entendimiento del funcionamiento de este principio le dará a uno la llave de la maestría de estas oscilaciones rítmicas del sentimiento y le capacitará para conocerse mejor y evitar ser arrastrado por estos influjos y aflujos. La voluntad es superior a la manifestación consciente de este principio aunque el principio mismo nunca puede ser destruido. Podemos escapar a sus efectos pero el principio opera no obstante. El péndulo siempre oscila aunque podamos escapar a ser arrastrados con él. El Kivalión dice La medida de la oscilación hacia la derecha es la medida de la oscilación hacia la izquierda. El ritmo compensa. La ley de compensación es que la oscilación en una dirección determina la oscilación en dirección opuesta o al polo opuesto. Uno equilibra o contrarresta al otro. Sobre el plano físico vemos muchos ejemplos de esta ley. El péndulo del reloj oscila una cierta distancia hacia la derecha y después una cierta distancia igual hacia la izquierda. Las mareas siguen la misma ley. El péndulo con una oscilación corta en una dirección no tiene sino una oscilación corta en la otra mientras que la oscilación larga hacia la derecha significa invariablemente la oscilación larga hacia la izquierda. Un objeto arrojado hacia arriba hacia una cierta altura tiene una distancia igual que atravesar en su retorno. La fuerza con la que es enviado hacia arriba un proyectil una milla se reproduce cuando el proyectil retorna a la tierra en su viaje de retorno. Los hermetistas enseñan que los estados mentales de un hombre están sujetos a la misma ley. El hombre que goza agudamente está sujeto a agudo sufrimiento mientras que aquel que no siente sino poco dolor no es capaz de sentir sino poco gozo. Hay temperamentos que no permiten sino bajos grados de regocijo y grados de sufrimiento igualmente bajos mientras que hay otros que permiten el más intenso regocijo pero también el más intenso sufrimiento. La regla es que la capacidad para el dolor y el placer en cada individuo están equilibradas. La ley de compensación está en plena operación aquí. Los hermetistas enseñan que antes de que uno sea capaz de gozar de un cierto grado de placer debe haber oscilado igual de lejos proporcionalmente hacia el otro polo de sentimiento. Sostienen sin embargo que el negativo es precedente al positivo en esta cuestión. Esto es que al experimentar un cierto grado de placer no se sigue que tendrá que pagar por él con un grado de dolor correspondiente. Al contrario el placer es la oscilación rítmica de acuerdo con la ley de compensación por un grado de dolor experimentado previamente sea en la vida presente o en una encarnación anterior. Esto arroja una nueva luz sobre el problema del dolor. Los hermetistas consideran la cadena de vidas como continua y como formando una parte de una vida del individuo de modo que en consecuencia la oscilación rítmica se entiende de este modo mientras que estaría sin significado a no ser que se admitiese la verdad de la reencarnación. Pero los hermetistas alegan que el maestro o estudiante avanzado es capaz hasta un grado de escapar a la oscilación hacia el dolor por el proceso de neutralización antes mencionado. Elevándose al plano superior del ego mucha de la experiencia que les viene a los que reciben en el plano inferior es evitada y se escapa de ella. La ley de compensación juega una parte importante en las vidas de hombres y mujeres. Se notará que uno generalmente paga el precio de cualquier cosa que posee o carece. Si tiene una cosa carece de otra. El equilibrio es derribado. Nadie puede conservar su penique y tener el pedacito de pastel al mismo tiempo. Todo tiene sus lados placenteros y desagradables. Las cosas que uno gana son pagadas siempre por las cosas que uno pierde. El rico posee mucho de lo que el pobre carece mientras que el pobre posee a menudo cosas que están más allá del alcance del rico. El millonario puede tener la inclinación hacia el festín y la riqueza por la que asegurar todas las exquisiteces y lujos de la mesa mientras que carece del apetito para gozar de los mismos. Él envidia el apetito y digestión del obrero que carece de la riqueza e inclinaciones del millonario y que obtiene más placer de su simple alimento que el millonario podría obtener incluso si su apetito no estuviera hastiado ni su digestión arruinada pues las necesidades hábitos e inclinaciones difieren. Y así es a través de la vida. La ley de compensación está siempre en operación esforzándose por equilibrar y contraequilibrar y siempre consiguiéndolo con el tiempo incluso aunque puedan requerirse varias vidas para la oscilación de retorno del péndulo del ritmo.